Hola amigos, yo soy Pura Vida y hoy les traigo un recorrido por algunos de los lugares más hermosos de América. Desde ciudades antiguas perdidas entre las nubes hasta cataratas que parecen sacadas de una película, América lo tiene todo. Así que, abrochen sus cinturones que este viaje virtual comienza allá mismo. Nuestra primera parada nos lleva a lo alto de los Andes peruanos, a un lugar mágico, Machu Picchu. Esta antigua ciudad inca, escondida entre las nubes, es simplemente impresionante. Imaginen caminar entre estas ruinas y disfrutar de vistas panorámicas que te dejan con la boca abierta. Machu Picchu no es solo un montón de piedras, es un testimonio de la grandeza del imperio inca, un lugar lleno de historia y misterio. Actualmente, Machu Picchu es patrimonio de la humanidad de la UNESCO y uno de los destinos turísticos más populares del mundo. Preparen sus impermeables porque nuestra siguiente parada nos lleva a las increíbles cataratas del Iguazú, un espectáculo natural que te deja sin palabras. Estas cataratas, ubicadas en la frontera entre Argentina y Brasil, son gigantescas. Imaginen 275 saltos de agua que caen con una fuerza brutal, creando una niebla que se siente a kilómetros de distancia. La garganta del diablo, el salto más famoso de las cataratas, es una experiencia inolvidable. Pero no todo es fuerza brutal, las cataratas del Iguazú también albergan una increíble variedad de seres vivos, con cientos de especies de aves, mariposas y otros animales. Visitar las cataratas del Iguazú es una experiencia que involucra todos tus sentidos. Cambiando de aires, nuestra siguiente aventura nos lleva al Parque Nacional de Yellowstone, en Estados Unidos. Aquí, la tierra ruge y te recuerda el poder imparable de la naturaleza. Yellowstone es famoso por sus géiseres. Esas fuentes termales que lanzan chorros de agua hirviendo hacia el cielo. El Old Faithful, el géiser más famoso del parque, es un espectáculo que no te puedes perder. Cada cierto tiempo, este gigante despierta y lanza agua a más de 50 metros de altura, un verdadero espectáculo de la naturaleza. Pero Yellowstone no es solo géiseres. También alberga una fauna increíble. Si te gusta la naturaleza en su estado más salvaje, Yellowstone te dejará una marca imborrable. Nuestra siguiente parada nos lleva al fin del mundo, a la Patagonia chilena, donde se encuentran las imponentes Torres del Peini. Prepara tus botas de montaña, porque este destino es para los amantes del senderismo y la aventura. Las Torres del Pein son un grupo de montañas de granito que se alzan como gigantes sobre un paisaje de lagos color turquesa, glaciares y bosques milenarios. Imagínate recorriendo caminos desafiantes pero gratificantes, que te llevan a miradores con vistas que te dejarán sin aliento. Si buscas una experiencia de viaje que te cambie la vida, este es el lugar para ti. Y para terminar nuestro recorrido, nos vamos a relajar en un verdadero paraíso caribeño. Playa del Carmen, México. Aquí, el agua turquesa del mar Caribe, se encuentra con la arena blanca y suave, creando una postal. Playa del Carmen es el sitio perfecto para relajarse, disfrutar del sol y olvidarse del estrés. Pero Playa del Carmen no es solo descanso. También es un destino perfecto para los amantes del buceo y el snorkel. La barrera de coral mesoamericana, la segunda más grande del mundo, se encuentra justo frente a la costa, ofreciendo un mundo submarino lleno de vida y color. Si buscas unas vacaciones llenas de sol, playa y aventura, Playa del Carmen es el destino ideal. Y así llegamos al final de nuestro recorrido, por algunos de los lugares más hermosos de América. Espero que hayan disfrutado este viaje virtual tanto como yo. Desde las alturas de los Andes hasta las playas caribeñas, hay un destino perfecto para cada viajero. No olviden suscribirse al canal y dejar un comentario sobre cuál de estos destinos les gustaría visitar. Hasta la próxima aventura amigos.